¡Sale! Lévela, eso es, no importa, déla ahí, vamos, dele, una, vamos, dos, vamos, tres, vamos, en esta sale, buena, dos, dele, siga otras dos, vamos, dele, vamos, una, dele, dos, dele, tres, y en esta sale, vamos, vamos, una más, una más, vaya más atrás, más atrás, vamos, eso, una, dele, dos, dele, tres, esta sale, termina ahí, vamos Roberto, dame las pelotas Roberto, cambio, 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 vamos, 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 estoy listo, estoy listo, vamos, una, vamos, dos, vamos, tres, en esta sale, vamos Roberto, vamos, siga, vamos, comienza, una, vamos, dos, vamos, vamos, tres, en esta sale Roberto, vamos, buena, vamos, siga, siga, vamos, una, vamos, dos, vamos, tres, en esta sale, vamos, buena, otra más, última, dele, vamos, una, vamos, dos, vamos, tres, y en esta sale Roberto, tele, buena, cambian,